Y me senté un rato, en ese momento mi mamá me contó un sueño que me iba a ir mal, que esto, que el otro, que vino una santa y le dijo, y a mí los nervios me atacaron. Yo me sorprendí porque tú eres un hombre que te tiras por donde quiera, cuando te enborracho y vayas, sano, entonces tú no das para nada. No, mi hermano, tú sabes, fue los nervios que me traccionaron. Ven acá, entonces, tú tienes un lío feo ahora, son 120 por un lado y 43 por otro. Si Dios lo permite, tengo que pagar. ¿Y qué tú vas a hacer ahora con esta vuelta? Porque entonces, es que después que el vuelo se compra, ¿se pierde dinero si no se va? Sí, se pierde. Si no llega, al momento que va a salir el vuelo, si no llegó, se pierde. Hola, ¿qué tal, mi gente? Gracias por ver un nuevo video de Christian Blaine. En esta ocasión, mi gente, me encuentro con una persona que se iba por México para Estados Unidos, pero él me cuenta que los nervios no lo dejaron. ¿Qué tal te sientes, amigo? Me siento bien en este momento. Dile tu nombre ahí a tú mismo, a la persona. Mi nombre es Ramón Antonio Tejada, de aquí, de Juan López, Moscas. Ven acá, Ramón. Cuando ya llega el momento que tú te tienes que ir, ¿qué fue lo que pasó? Yo quiero que sea la historia real desde el principio. Cuéntalo. Bueno, Christian Blaine. Oye, yo me iba a las 5 de la mañana hacia México. Y el compañero fue a buscarme a las 5 de la mañana y a mí me cayó uno nervio, gómito, dolor de cabeza. Y al ratico llegó el amigo mío a buscarme para irnos. Yo salí y le dije, oye, yo me siento malo, no puedo salir. En ese momento volví atrás y me senté un rato. En ese momento mi mamá me contó un sueño que me iba a ir mal, que esto, que el otro, que vino una santa. Y le dijo, y a mí los nervios más me atacaron y más me atacaron, pero no. Entonces, tú no te fuiste por el sueño o porque ya antes te había atacado como esos nervios. Porque si tú no te habías ido, un ejemplo, y ya tú tenías nervios, imagínate que ya te estuvieras montando en el avión, entonces te caes muerto. Bueno, Christian, yo le doy gracias a Dios. Yo no sé si Dios lo quiso así, pero yo estaba muy anheloso para irme. Pero al salir de aquí me atacaron los nervios, de verdad. Hay gente que dicen que yo me hice malo, pero Dios está ahí arriba. Entonces, entonces, habla como que no hay cámara ahí, que te veo como apretado. Olvídate de la cámara, te loco ya, habla como tú, habla normal, que te veo como apretado. Entonces, cuando el compañero fue allá, que vio la hora, que tuviste la hora de verla, que tú no ibas para allá, ¿qué hizo el compañero que iba supuestamente contigo? Bueno, yo le dije a él que llamara a Christian y le dijera el caso, lo que estaba pasando. La persona del viaje se llama Christian también. Sí, y le dije, bueno, llámalo y dile que yo estoy malo, no puedo salir. Me dice alguien, no puedo salir. Entonces, ya pasó eso, no te fuiste. Pero hay algo que tú me contaste detrás de cámara que yo quiero que tú cuentes, de los cuartos, del vuelo. Oh, no. ¿Cuánto cuesta el vuelo? El vuelo costó 163 mil pesos, pero yo a un sobrino mío le voy a pagar 120 mil, pero con Dios adelante me voy a salir a trabajar con un hermano mío. Yo ese dinero yo lo voy a pagar, si Dios lo permite. Entonces, cuesta 163 mil, pero el sobrino tío te dijo a ti que el que te prestó el dinero, te dijo que nomás le pagara 120. 120 mil pesos tengo que pagarle a mi sobrino. Con Dios adelante. Entonces, ¿cuánto cuarenta y tres que faltan? No, un primo hermano mío fue lo puso, no sé, tengo que hablar con él. Pero el otro te puso 120 y tú vas a tener que pagar esos 120 sobrino. Sí, si Dios lo permite, tengo que pagarle. ¿Y qué tú vas a hacer ahora con esta vuelta? Porque entonces, es que después que el vuelo se compra, ¿se pierde dinero si no se va? Sí, se pierde. Si no llega, hay momentos que va a salir el vuelo, si no llegó, se pierde. Ese vuelo va para este país, ¿cómo es que se llama? Y después que ustedes pasan por México, ¿cómo es que se llama el país este? Que primero ustedes pisan y después llegan a México. No, yo, el vuelo mío iba comprado, estaba comprado para Honduras. ¿Para Honduras? Sí. Entonces, ¿de Honduras qué lo llevan ustedes a México? De ahí nos vamos a México, no sé qué pasa de ahí para allá. Entonces, después, ¿qué tú crees que fue lo que te conllevó a que tú no te fueras? Bueno, yo en la noche, en verdad, no dormí. Hay un perro que está ahí cenando nada más. En la noche yo no dormí, pensando en mi mamá, que iba a salir, nunca salido, de la espalda de ella. Y los nevios me traicionaron. Entonces, ¿cuál era la expectativa si tú te hubieras podido? Y si los nevios no te traicionan, ¿qué hubiese sido la expectativa tuya tú allá, Iván? ¿Qué tú hubieras hecho allá? No, yo me iba para allá a trabajar, si Dios me daba mi salud. Yo tenía todo en mi mente para hacerle mi casita a mi mamá y ponerla cómoda. Hasta una servienta estaba dispuesto para pagarle. Vean acá, entonces, tú tienes un lío feo ahora. Son 120 por un lado y 43 por otro. No, no, yo, si Dios quiere, yo de enero para adelante, yo lo voy a pagar ese dinero. Lo voy a pagar con Dios adelante, yo lo voy a pagar. Pero vean acá, ¿y cómo era el negocio? Que cuando tú llegara allá, entonces te pusiera a trabajar para pagárselo a ellos o cuartos. Claro, sí. ¿Y te iban a cobrar rédito ellos? No sé si me iban a cobrar, porque es mi sobrino. Pero yo tenía la fe de que le iba a pagar su dinero, pero le iba a dar su recompensa. Te estaba esperando una gente ya en Estados Unidos. Sí, es un primo mío. Te estaba esperando el primo. Ander, digale, te cayó la vuelta, Ramón. Claro, pero obra de Dios. No sé por qué Dios. Ramón, porque yo lo entiendo, él tiene muchos videos, entiendo. Que no lo voy a poner aquí, porque realmente como tú te das como golpe y cosas así, a YouTube no le gusta como ese tipo de cosas. Que cuando él se emborracha, está moviendo a mí, a mí confite, que yo lo guardé del 24. Yo como yo no bebo ron ni nada de eso, eso me dura a mí. Ese ron yo lo que lo pruebo. Ese sí bebe ron. Cuando él se emborracha, mi gente, él agarra y se tira porque aquí hay vaina, pero nada más para que la gente se ríe y se tira. Si hay un ejemplo, una jala, ¿por qué es que tú haces eso? No, yo hago eso para divertir mi amistad y mi familia, tú sabes. Y tú tú llegas para Estados Unidos y te pones borracho y te tira entonces por una vaina que te trae problemas y peligros. No, porque ya es otra vida, ya hay que estar tranquilo, tú sabes. Aquí, mi gente, ustedes ven eso en TikTok, ¿cómo es que tú te llamas en TikTok? ¿Cómo es que lo suben los tigres? Es Ramón, Ramón Tejada. Ramón Tejada. Bueno, mi gente, esto fue una historia que Ramón Tejada yo te hacía a ti en México. Porque cuando yo llegué aquí, me dice Dani, el hombre creo que se fue por México. Y sí, ay sí, pero que me lo había dicho a mí como que se iba por México. Y me topo contigo hoy y me lo encuentro raro. Y yo, pero tú no te vayas por México, ¿qué pasó? Y me topo con la sorpresa de que tú cogiste a mí. Yo me sorprendí porque tú eres un hombre que te tira por donde quiera, cuando te emborracho y va. Salo, entonces tú no das para nada. No, mi hermano, tu sábado fue los negros que me estacionaron. Y yo pensando en mi mamá en la noche, tú sabes, no pude dormir. Hola, mi hermano, yo quiero que tú me le das un mensaje a esa gente que están por México. Dale. No, yo le deseo mucha suerte a esa gente que viajan por ahí. Que el Señor me lo cuide, me lo proteje. Estamos aquí en Santo Domingo, lo más lindo que hay aquí en la República Dominicana. Lo mejor aquí en Santo Domingo. Cristian, please. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, activo con Ramón. Ramón se tranco un poquito en el micrófono, no habla así, no habla más chévere. Más vaina, me ha tirado por lo veo tan nervioso. Por lo menos, mi gente, C.B, Cristian Blay. La combinación. La combinación. La combinación. La combinación.